Pantalla. Estoy contando que me salieron todos con pantalla negra. ¿Hace un momento todos estaban fuera de sala o estaban dentro de sala? Dentro de sala. Antes habían 21, eso quiere decir que se ingresaron dos. No, sí, el espacio a dos. Ok. Vamos a ver qué tono nos va. Entonces vamos a continuar tomando la asistencia. Nos queramos por... Ahí sí. Entonces Alcibar contestó que sí. Jamie dijo que sí. ¿David? ¿Está David? No. ¿Mixael? Sí, está Mixael. Fernanda Baque. Presente a mí. ¿Equiara? Presente a mí. Natalia. Presente a mí. Feliz Navidad. Gracias. Es bueno recibir las felicidades antes de tiempo. Emily Basante. Sí. Un placer. Mucho gusto. Alanis. Alanis. ¿Suscríbete a mí? Ya. Ya Samantha no está. Samantha me dijo que tenía consulta médica. Joseph. Rosette. Presente a mí. Mira, mi amor. Este, Romina. Presente a mí. Darla. Darla. ¿No está Darla? Raro. Este, Gerald. Gracias. Feliz Navidad. Gracias. Todavía tenemos mañana. Todavía tenemos el día de mañana para hacernos todas las felicidades que queremos. Dana Falconi, si está. Este, Raúl. Miss, un natal. Feliz Navidad. Para Cris Sánchez. Es de nuestro curso. Cris Sánchez. A ver, vamos viendo. ¿Quién entró con el nombre de Cris Sánchez? Está en la última fila. Ah, sí, mija. Hay uno que se llama Macri Sánchez. Ya, la voy a retirar. Si no enciende cámara, yo lo retiro. No lo retira, mija. Silencio, por favor. Por favor, Macri Sánchez. Si no, si no prende cámara para saber si es uno ni uno de los estudiantes, yo lo retiro. Maris, si no, si no, si no. Ok. Ay, yo también. Se van a poner en vigor todos. Entonces la elimino. Es que... Así de simple. Gracias, mi amor. Gracias por avisar. Quien se conecta con otro dispositivo y no enciende cámara, yo simplemente lo elimino. Punto. Así de simple. Por eso yo comencé preguntando. Estamos todos. No, que tuvo un inconveniente con el Zoom. No los podía yo tampoco ver. Veía que seguía grabando, pero no me permitía. Entonces, ahora sí estamos todos. ¿Tienen renombrado el Zoom? Sí, mis. Sí, mis. Ya. ¿Tienen para cambiar el Zoom o no? Miren, por favor. ¿Tienen para cambiar el Zoom o no? Ya. A mí no me sale. Puede cambiarse. Entonces, perfecto. Continuamos con asistencia. Este Raúl. Si está Raúl. Este Bárbara. Presente. Presente, mis. Emily Gaibor. Emily Gaibor. Presente, mis. Ya. Denise. Denise. ¿No está Denise? Presente, mis. Ya. Este, Camila. Presente, mis. Eric. Presente. Miguel Danilo. Miguel Danilo. ¡Presente! Oye, ese Chris Sánchez no habrá sido Junior. Y llamar Sánchez. Parece que. No, yo me llamo. Yo debo llamar. Ay, entonces ya está. No, yo por el segundo apellido. Será por el lado de tu abuelita. Ya, mi amor. Qué bueno que usted se esté. Vladimir. Presente. Leticia. Presente. Miguel Pérez. Presente. Isabela. Isabela. No está a falta. Andreina. Presente. Ya. Madeleine. Presente, mis. Sigue. Yo te pongo así que porque te estás volviendo. Daniel. Presente, mis. Leticia, ya te dejé pasar otra vez. Reynaldo. Presente, mis. Adrián. Adrián no está. Mi, usted dijo que Natalia Carolina se iba a ir a una consulta, ¿verdad? No, no he dicho Natalia Carolina. No, no he dicho Natalia Carolina. Este, dije Samantha. Isaías. Presente. Ya. Valentina, si la vi. Derian. Mar, muy bien. Empezarás con la invitación. Presente, mi. Buenos días. Ya. Este, Christopher. Christopher. No contesta. Christopher falta. Pamela. Presente, mis. Buenos días. Buenos días, mi amor. José Ignacio. Presente. Y Junior. Ok. He tomado la asistencia y no ha contestado. Christopher. Adrián Salgado. Isabela Pinto. Darla Díaz. Samantha Carpio. Y David. Esas personitas no han contestado. Sí, en el transcurso. Son ocho y diecinueve. Ya para ver, se quedaba dormido y estaba más que suficiente. Bueno, chicos, vamos a iniciar con nuestra clase de geometría. Tenga listo el taller, por favor. Sí le voy a pedir a Jamie, a Bárbara, a Andrés y a Emily que tengan encendida cámara. No pueden estar con cámara apagada. Allá de Nijim y yo se están juntos. Exacto. Tengan encendida la cámara para saber que usted. Estefanía, coloca bien tu cámara que veo la pared nomás. Ahí sí se te ve bien a ti la carita. Muy bien, chicas. Vamos a iniciar con nuestra clase de geometría. Yo les decía. Porque tengo los dispositivos abiertos. Me avisan si se ve bien. Voy a hacerlo un poquito más amplio. ¿Y se ve bien? Todavía no se ve bien. Hoy vamos a hablar sobre la conversión de medias volúmenes. Mira que en este parcial hemos visto tres tipos de medidas. Mide longitud, que mide el largo o el ancho. Mide superficie, que mide dos datos largo y ancho. Las dos cosas juntitas que nos referimos al área. Hoy vamos a ver las medias volúmenes que mide largo, ancho y profundidad. Entonces, para este parcial tiene tres medidas que aprender a utilizar. La destreza que vamos a desarrollar es reconocer al metro cúbico como unidad de medida y a los múltiples y los submúltiples. Por ejemplo, déjame ver. Aquí está. Aquí está mi termo. Aquí está mi termo. Este termo puede medir en medidas de capacidad. Como también, como puede también medir en medidas de volumen. Porque la medida de medida de volumen mide el largo, el ancho y la profundidad. La medida de capacidad es del contenido que hay dentro en esta cuestión de líquidos, por ejemplo. Entonces, hoy vamos a ver las medidas de capacidad. Estas medidas se pueden relacionar entre sí. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Como veíamos hace un momento, si estoy rodando la pantalla, si se dan cuenta. Sí, mis. Ok. La medida base de la que sale es el metro cúbico. Ustedes se dan cuenta que cuando viene a la planilla le ponen por metros cúbicos. Nosotros consumimos agua por metros cúbicos. El largo, el ancho y la profundidad. Cuando llueve, dicen, ha caído cinco centímetros cúbicos de agua. O sea, han caído cinco. Entonces, ellos miden los metros cúbicos. Entonces, vemos que el metro cúbico es la medida fundamental. De ahí se deriva. Si nosotros queremos medir tamaños o dimensiones mucho más grandes que el metro cúbico, utilizamos los múltiplos que son el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico y el kilómetro cúbico. Ya, estas medidas, como tenemos tres datos, largo, ancho y profundidad, van de tres en tres. Cada espacio significa mil por mil por mil. O división para mil. En los metros cúbicos, en cambio, vemos medidas inferiores. Por ejemplo, esto me dan en centímetros, yo les decía, mi termito de agua me dan en centímetros cúbicos. Las pastillas o el jarabe que te mandan a tomar en centímetros cúbicos. Entonces, podemos decir que las medidas inferiores son para datos pequeños. Como tenemos el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Este, ya sabemos también que cuando vamos de una medida mayor, miremos aquí, cuando vamos de una medida mayor a una medida menor, simplemente multiplicamos. Cada espacio se multiplica por mil. Cada espacio significa mil. Se dice multiplicación sucesiva por mil. Cuando voy de mayor a menor. Pero cuando voy todo lo contrario, cuando voy de una medida menor a una medida mayor, en cambio, se divide. Y cada espacio representa a mil. Las cantidades son bastante grandes. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando estemos haciendo la conversión. Veíamos, al igual que mencionaba hace un momento, que la unidad fundamental es el volumen, es el metro cúbico. Vemos tres datos. Largo, ancho y profundidad. Profundidad o la altura, como también le decimos. Vamos a hacer, porque yo he siempre dicho, geometría y las medidas se aplican o se aprenden trabajando. Ahí tenemos. Déjame hacerlo más grandecito. Ok, chiquita. A ver. Yo te he dado aquí, yo te he dado aquí, la tabla de conversiones, de múltiples a sus múltiples. Yo te he puesto, cuando vamos de una medida mayor a una menor, multiplicamos, cuando vamos de menor a mayor, dividimos. Entonces, aquí vamos a poner la respuesta, pero acá al ladito, dime, Dana, ¿para qué levantas la mano? En la primera, tenemos que multiplicar. A ver, estoy explicando eso, sí, estoy explicando, ¿sí? Entonces, mire, de dónde está el recuadro, usted va a colocar la respuesta, pero al ladito, al ladito, si usted tiene una reglita, lo hace con una reglita, va a hacer el proceso, ya sea que le toque multiplicar o dividir, para la cantidad de veces que se te indica, ¿sí? Entonces, vamos viendo, dice 7 metros cúbicos. A veces es importante tener esta tablita porque te ayuda, al menos si usted todavía no se sabe bien. Aquí están los metros cúbicos, está en metros cúbicos y quiere llegar acá, quiere llegar a milímetros cúbicos. Vuelvo y pregunto, como vas de una cantidad mayor a una menor, ¿qué operación vas a hacer? Multiplicación y calculo que tenemos que... Ya, cálmese, cálmese, cálmese. Como muy bien dice la escalerita, vamos. De metros a decímetros cúbicos hay un lugar, quiere decir que usted va a multiplicar por mil, pero usted no quiere llegar a decímetros. De decímetros cúbicos a centímetros cúbicos hay otros mil, quiere decir que ya va un millón o va entre cero. Y de centímetros cúbicos a milímetros cúbicos, ¿cuántos ceros hay? Nueve ceros. Nueve ceros. Entonces, exacto. Por un millón, entonces vamos a multiplicar siete por... Pone los tres primeros ceros que representan de metros cúbicos a decímetros. Coloca los otros tres ceros que representan de decímetros a centímetros y luego coloca otros tres ceros que representan... Ah, esos no son ceros, esos son... Pone otros ceros que representan el centímetro al milímetro. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado al momento de hacer. Entonces, vamos a tener que multiplicar siete por un millón. ¿Qué dice la regla para multiplicar por diez, cien, mil... Pongo el mismo número y se aumenta los ceros. ¿Cuántos ceros vas a aumentar? Nueve. 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 Nueve ceros. Nueve ceros. Recuerda que cada espacio, después de tres, se pone un espacio. Entonces, la respuesta es siete millones de milímetros cúbicos. Siete millones de milímetros cúbicos. Y esa respuesta... ¿Estás diciendo billones o millones? Millones. Millones. De milímetros cúbicos. No sería billones. No, mi amor. Porque aquí tienes mil. Acá tienes unidad, decenas, centenas, mil. Unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil, millón. Ah, ya. Unidad de millón, decenas de millón, centenas de millón. No, son... No, no, no. No llega a los billones todavía. Llega a las decenas de millón. Llega a las decenas de millón. Unidad, decenas, centenas, mil. Unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil, millón. Unidad de millón, decenas de millón, centenas de millón. No llegas todavía al billón. ¿Sí? ¿Sí? Ok, chicos, vamos viendo la siguiente cantidad. Ahora tiene centímetros. Si ustedes quieren, si ustedes gustan, ¿a dónde te mueve José Ignacio? José Ignacio, siéntate. A ver, si ustedes gustan, pueden ir haciendo como yo le estoy haciendo las rayitas para que se vayan familiarizando hasta que ya se tengan bien aprendidos los términos. Entonces, ahora tenemos, ahora estamos en 12 centímetros cúbicos. Vamos a buscar al centímetro cúbico. Aquí está centímetro cúbico. Y esos centímetros cúbicos quiero llegar a metros cúbicos. Voy ahora de una cantidad mayor, voy a una cantidad, que diga centímetro cúbico, una cantidad menor a una cantidad mayor. ¿Qué se hace cuando voy de menor a mayor? Se divide. Alguien volvió a decir se multiplica. No, cuando voy de menor a mayor se divide. Cuando voy de menor a mayor se divide. Entonces, aquí voy a poner 12, 12 dividido, ya. Ahora, de centímetros a metros cúbicos, división para cuánto? Seis cero. Seis cero. Entonces, pongo un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya. Mire. 12 dividido por un millón. Ya. Ahora sí, escuchen un ratito. Cuando ustedes dividen, siempre es bueno que ustedes se alejen un poquito porque a lo mejor le vaya a faltar espacio. ¿Por qué? ¿Qué dice? Para dividir cien en mil. Se escribe la misma cantidad. En este caso mi cantidad es doce. Y el punto recorre cuántos ceros haya. ¿Cuántos ceros hay? Seis ceros. ¿Cuántos números usted tiene? Dos. Entonces quiere decir que lo que te hace falta lo vas a tener que completar con ceros. Todo lo que te hace falta lo vas a completar con ceros. Y luego vas a colocar el punto decimal. Entonces tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí tenemos la respuesta. Centímetros cúbicos. ¿Qué cosa, mi amor? De que no haya positiva. Cuando yo estaba viendo el ejemplo. Vi que a cada cero se aumentaba uno por cada vez que avanzaba. No. Este, para dividir para diez, cien y mil, usted, el punto decimal recorre tantos ceros hay. Entonces, como aquí hay seis ceros y el número que usted tiene es doce, a partir del doce cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quiere decir que hay cero entero. Entonces, eso lo completa con otro cero y un punto. Pero de aquí a acá, esta parte que está aquí, es la que tiene que ir recorriendo el punto, dependiendo de cuántos ceros haya. ¿Sí? O sea, la respuesta aquí. ¿Cómo será? Aquí está, está, decidimos, tendríamos decímetros, centímetros, milímetros. Este, tendríamos decímetros, centímetros, milímetros. Diez, cien, millonésimos, mil millonésimos sería. De centímetros cúbicos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Necesito poner centímetros cúbicos, porque diga metros cúbicos, porque la respuesta ya me da. A ver, aquí cometí un error. No es centímetros cúbicos, es metros cúbicos. Pregunto, ¿puedo borrar? Sí. Sí. Estoy revisando que estén todos en clase, porque antes se me levantó alguien. Cuando están en clase no pueden levantarse, ¿sí? A ver, asegurarme que no solamente estén en clase. Este, Kiara, no te veo, Kiara. Ahí ya te veo, es el fondo, es el fondo que no te deja ver. Miguel Martí, yo te veo borroso, no sé si es la cámara que se te dañó ahora. Que te ve bien borrosito, ¿no? No se te ve bien, mi hijo. No, a Miguel Martí. Ahí ya se te ve bien. Muy bien, Valentina. Mira, recién va a entrar Romina. No me acuerdo si Romina estaba cuando tomé asistencia. Y ya sé por qué se veía borroso. ¿Por qué se veía borroso? Hay un mosquito en la cama. Ah, ya. Muy bien. Raulito, que estás en otra casa, que estás puesto mascarilla, estás puesto, bueno, el gorrito navideño normal. Pregunto, ¿puedo borrar ya? Sí. A ver, ¿quién fue que dijo no? Andrés, ¿por qué es Andrés? Es solo porque es Andrés, vamos. No te demores mucho, Andresito. ¿Por qué? Ya es lo mismo, se fue una equivocación, ya, ya. Si usted puede adelantarse y confirmar la respuesta, mire, mucho mejor. Porque he dicho que la pizarra no es para copiar. La pizarra es para confirmar los procesos que usted hace. Entonces, si usted se adelanta y ve que los procesos que usted ha hecho están perfectos, mire, eso quiere decir que usted está aprendiendo, ¿sí? Ok. José Ignacio, te volviste a levantar del puesto. Veamos, chicos. Ahora tiene, ahora tiene 25 decímetros cúbicos y quiere llegar a centímetros cúbicos. Déjame ver si bajo un poquito, ya. 25 por mil. Vamos, vamos viendo primero, vamos viendo. Estamos primero ubicados. Vamos a buscar los decímetros cúbicos. Aquí están los decímetros cúbicos. Si decímetros cúbicos, quiero ir a centímetros. ¿Qué operación voy a hacer cuando voy de mayor a menor? Multiplicación. Multiplicación. ¿Por cuánto va a multiplicar? Por mil. Por mil, porque cada espacio significa mil largos, anchos y profundas. Un día 25 mil. Muy bien. Para multiplicar es fácil, dividirse es un poquito complicado. Para multiplicar se escribe la misma cantidad que en este caso es 25 y se aumenta tantos ceros como tengo, en este caso 3 ceros. ¿Cuánta es la respuesta? 25 mil. ¿25 mil qué? Milímetros o cuadrados. No, mira lo que te están vendiendo. Centímetros o centímetros cúbicos. Centímetros o cuadrados. 25 mil centímetros cúbicos. Vamos viendo ahora la otra conversión. Ahora tenemos metros cuadrados. Estamos acá en el amarillito. Lo voy a poner en el amarillo. Estamos ahora aquí en metros cuadrados. Y de metros cuadrados me quiero ir a milímetros cuadrados. Cuando voy una cantidad mayor a una inferior, ¿qué operación hago? De visión. No. Oye, mi amiguita, está mal, mi amiguita. Eso que le estoy mostrando la tabla. Estoy acá en metros y voy a bajar a milímetros. Cuando voy de una cantidad mayor a una menor, yo multiplico. Sí me preocupa porque hemos hecho media longitud, hemos hecho media superficie y estamos media superficie. Es lo mismo. Lo único que cambia es por la cantidad que voy a multiplicar y hay niños que siguen equivocándose. Entonces, metros cúbicos es mayor que milímetros. Entonces, cuando yo voy a una cantidad mayor a una menor o a una inferior, yo procedo a multiplicar. Ahora, cada espacio que yo voy a, voy a, que corresponde, entonces, de metros a decímetros hay mil. De decímetros cúbicos a centímetros cúbicos hay otro mil. Y de milímetros, de centímetros cúbicos a milímetros hay otro mil. Entonces, ¿cuántos ceros va a llevar? Va a llevar nueve ceros. Va a llevar nueve ceros. Entonces, vamos a hacer la operación. Nueve tres nueve. Novecientos veinte. Novecientos veinte. Novecientos veinte. Por, porque voy de mayor a menor por, pongo el uno y coloco los tres ceros que representan a los decímetros cúbicos. Dejo el espacio. Los tres ceros que representan a los centímetros cúbicos y los tres ceros para llegar a mil. Entonces, son nueve ceros que he utilizado. Entonces, ¿qué se hace para multiplicar por diez, cien y mil? Fácil. Escribo la misma cantidad que es novecientos veinte. Ya. Y a ese novecientos veinte vamos a colocarle los ceros. Un, dos, tres. Los tres primeros ceros. Un, dos, tres. Los tres primeros ceros. Vamos a ver. Mil, unidad de mil, millón, unidad de millón, decenas de millón, centenas de millón. Novecientos veinte millones. Todavía no entro a los billones como quería el amiguito. Así vamos a escribir. Bien. Ok. Por favor, apréndase esta tabla. Tengo que hacer esa cantidad súper pequeña dentro del cuadro. Ese te iba a interés. Si les alcanza. Porque de verdad que son... Si me alcanzó. Simplemente hice los ceros muy pequeñitos. Yo iba a decir. Es que están muy grandes esas cantidades. Justamente le iba a preguntar eso. Si les alcanza. Porque de verdad que están muy... Muchos ceros. Ok. ¿Puedo borrar? Yo me voy a marear de tantas... A mí me cambia. A mí me desexceleran del cuadrito solo dos. Ahora ustedes verán. Ahora ustedes verán que ya perdimos la... Perdimos la... La escalera, ¿verdad? Pero no se preocupe. Vamos, podemos formar nuestra propia escalera. Colocando. Kilómetro. 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 Ectómetro. Ay. Decámetro. Metro. Decímetro. Centímetros. Milímetro. Milímetro. ¿Por qué le faltan todos mis datos? Porque ahí es... Si yo la dejo así, parece medida de longitud. Yo no estoy trabajando medida de longitud, yo estoy trabajando medidas de volumen. Entonces, estas medidas van de tres en tres. Entonces, por lo que... Cada vez que usted recuerde, haga la tablita. Haga la tablita y con eso guíese. Muy bien. Ahora dice... Ah, aquí hay punto decimal, por favor. Corrija también esto porque ahí está con con. De verdad que sí se me hace difícil buscar el ejercicio con punto. Si tiene plumita roja, haga el puntito con rojo. Esto es un punto decimal. Acá hay otro punto decimal. No es coma. No es 43. Ya. Esto... Ya. Esto... Esto sí. Esto son... Esto no son puntos. Esto son... Este... Mil son 43... Millones. ¿Sí? Aquí sí es... Aquí en cambio, borre. Borre los puntos decimales y deje los espacios. Eso es justo lo que estoy haciendo. Borre los puntos decimales. Son espacios. ¿Quién me dijo que lo acepten? Yo, Reinaldo. Reinaldo. Pero yo ya te acepté del otro dispositivo, Reinaldo. No, pero de otro dispositivo. ¿Cuántos dispositivos? ¿Tres dispositivos? No, uno. Porque ya en la mañana te acepté de uno. Hace unos menos de 10 minutos me salió que Reinaldo otra vez quería. No sé dónde es mi abuela y me voy a conectar ahorita desde la computadora. Ya, cuando me salga te acepto. Porque yo, ustedes saben que yo estoy muy cuidadosa con estas cuestiones de las... Ya. Que no quiero tener inconvenientes. Ok. Entonces, ahora estoy en decámetro. Miren que dice D-A-M. Es una diferencia entre el decámetro y el decímetro cúbico. La letra A. Entonces, estoy acá en decámetro. Ustedes dan hincapié para que amiguitos se tomen su nombre y los molesten. Estoy en decámetro cúbico y quiero llegar a hectómetro cúbico. Voy una medida menor a una mayor. ¿Qué operación se hace? División. División. Muy bien. Cuando hay una medida menor a una mayor, en este caso decámetro cúbico, es menor que hectómetro cúbico. Muy bien, Valentina. Yo divido 521 puntos, no se olviden, 60, dividido, dividido para... Yo no voy a hacer entrar a Isabela Pinto. Ya cuando se va a acabar la clase, yo lo lamento. Quedará para la segunda clase. Ya. Decámetro. Ya. A hectómetro. De decámetro a hectómetro, ¿cuántos lugares hay? Mil. Mil. Uno. Uno, que es mil. Muy bien. Un lugar que es mil. Muy bien. La personita que dijo mil, perfecto. La personita que dijo un lugar, está bien. Y la personita que dijo un lugar que representa mil, también está válida esa respuesta. Ok. Entonces, ¿qué dice para dividir, para dividir, 100 y mil? Escribo la misma cantidad. 521. Aquí uno, sin el punto decimal, no cuento el punto decimal todavía. Ahora sí. Para dividir, recuerda que el punto recorre tantos ceros tenga. Entonces, yo tengo mi punto aquí. Yo tengo mi punto aquí. Entonces, el punto va a comenzar a contar desde donde sale. No voy a contar desde cero, va a contar desde uno. Entonces, uno, dos y cinco. Entonces, mi punto decimal va a ir acá. Ahorita calculando me da cero punto cinco, dos, uno, seis, cero. Aunque le podemos quitar el cero que está al final. Y se va a tener cero punto cinco mil doscientos dieciséis milésimos. Ya. Habría que ver, porque recuerda que estos van de tres en tres. ¿Sí? No podrían ser milésimos, porque aquí van de tres en tres. Entonces, tenemos cero, cero hectómetros cúbicos. Estos tres, quinientos veintiuno, pertenecen a los decámetros. Y en este caso, el sesenta, pertenece a los metros cúbicos, porque van de tres en tres. ¿Sí? Ahora es que es como un poco complicado, por eso que no les voy a enseñar a leer este tipo de cantidad. Porque depende. Si van de tres en tres, entonces, cada tres espacios. Aquí llegué a hectómetros, ¿verdad? Hay cero hectómetros. Quinientos veintiuno pertenece al grupo de los decámetros. Y el sesenta pertenece al grupo de los metros. Entonces, sería cincuenta y dos mil ciento sesenta metros. Cero kilómetro, cero hectómetros cúbicos. Cincuenta y dos mil ciento sesenta metros cúbicos. Otra vez la niña Isabela. Ya le di acceso hace un momento y otra vez. Qué horror. Entonces. Entonces, tenemos cero unidades. Si yo quiero, lo puedo poner. Si no, no lo pongo. Pero en este caso, sí lo voy a poner. Lo voy a dejar para que ustedes se acuerden. Que cuando ustedes tienen que dividir y tienen cantidad decimal, como en este caso, se comienza a contar a partir del punto decimal hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque los otros dos números ya son decimales. Ya están considerados parte de los decimales. ¿Sí? Ok. Acá también. ¿No podemos quitar el cero? Puede quitarle como no. Yo en este caso lo he dejado para que se den cuenta lo que contabilice. ¿Sí? Ok. Ahora tengo cero kilómetros cúbicos, ciento sesenta y nueve hectómetros cúbicos. Esa sería la forma correcta porque recuerda que los datos van de tres en tres. Entonces, hay cero kilómetros y ciento sesenta y nueve hectómetros cúbicos. Yo estoy acá. Yo estoy en kilómetros. Vamos a revisar. Yo estoy en kilómetros. Ay. Seleccione mal. Yo estoy acá en kilómetros. Y de kilómetros quiero llegar a decámetro. A decámetro. Entonces, estoy aquí. A hectómetro. Y a decámetro. Cuatro. Cuatro espacios. Cuatro espacios. Oiga, usted está mal, mi amorcito. ¿Cuánto decámetro? Son dos espacios. Son dos espacios. O representa el decámetro. Son dos espacios que equivale a un millón. A un millón. Exacto. Entonces, vamos a escribir la cantidad. Cero unidades. Déjame ponerla en negrito. Cero unidades. Ciento sesenta y nueve. Voy de mayor a menor. ¿Qué operación voy a hacer? Multiplicación. Multiplica. Muy bien. Multiplica por. Pon el uno. Entonces, de hectómetro a decámetro hay tres ceros. Y de hectómetro a decámetro hay tres ceros más. Entonces, tenemos multiplicación por un millón. Entonces, ¿qué se hace para multiplicar por diez, cien y mil? Facilísimo. Escribo la misma cantidad. Mira, en este caso no voy a poner ese cero punto, no. Entonces, al menos que después vea que me haga falta, lo voy a utilizar. Ciento sesenta y nueve. Y voy a aumentar los tres ceros. Voy a aumentar los tres ceros. Ahora, ahí quedaría mi respuesta. Pero, 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 hay que considerar algo. Porque esas cantidades estaban en punto decimal, le vamos a disminuir tres ceros. Exactamente. Esta cantidad tenía punto decimal. Entonces, al momento de colocarlo, yo sé que para multiplicar el aumento de cero. El punto recorría hacia la, hacia la derecha, se puede decir, según la cantidad de cero. Bueno. A ver. Multiplico por diez mil. Escribo la misma cantidad, aumento de cero. Pero no me puedo olvidar los puntos decimales hay. El ejercicio tenía punto decimal y tenía tres lugares decimales. Entonces, esos tres lugares decimales, yo cuento. Uno, dos, tres. Entonces, y en ese lugar voy a colocar el punto decimal. No, mi, pero es que estamos multiplicando. Sí, estamos multiplicando. Sí, tiene toda la razón. Pero resulta que esta respuesta tenía decimales. Entonces, yo, una vez que yo escribo la misma cantidad y aumento los ceros, tengo que considerar los decimales que tenía. Entonces, si yo quiero, lo puedo hacer validar. Si no, anulo estos ceros porque cero a la izquierda no tiene. Cero a la derecha, en este caso, no tiene valor. Y la respuesta me quedaría solamente ciento sesenta y nueve mil decámetros. ¿Ya? Vamos, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, tengo, uy, esta cantidad está enorme. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un punto. Ese punto significa mil. Entonces, aquí yo tengo cuarenta y tres millones de milímetros cúbicos. Cuarenta y tres millones de milímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Vamos viendo en nuestra tabla en dónde estoy, a dónde vamos. Mi hija, hay dos puntos al lado de cuarenta y tres. Y estoy diciendo que esos puntos son de mil, que los borren. Entonces, mire, estamos aquí en milímetros cúbicos. Estamos aquí en milímetros cúbicos. Y de milímetros cúbicos quiero ir a decímetros cúbicos. Preguntas, cuando vas de una cantidad menor a una mayor, ¿qué haces? Dividir. Dividir. De metros cúbicos a decímetros cúbicos, ¿cuántos espacios hay? Dos. Dos, ¿qué representan a cuántos ceros? Seis. Seis. Seis cero, entonces. Cuarenta y tres. Alguien tiene prendido el, 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 el. Cuarenta y tres millones divididos. Dividido para. Para cien mil, porque de decímetros cúbicos, milímetros, hay dos lugares. Entonces, es igual a, para dividir, usted sabe, escribe la misma cantidad y recorre el punto de semana. ¿Cuántos ceros tiene? Mis, me dio cuarenta y tres. Ya, vamos a revisar eso. Tenemos los tres ceros. ¿Qué dice? Que para dividir, escribe la misma cantidad. O sea, aquí la misma cantidad es cuarenta y tres millones. Y el punto decimal va a recorrer, oye, aquí puse un cero de más. Aquí el punto decimal va a recorrer tantos ceros tengas en él. ¿Cuántos ceros tengo yo? Yo tengo seis ceros. ¿Cuántos ceros va, cuántos lugares decimales va a recorrer? Seis ceros. Entonces, coloco el punto decimal. Entonces, tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí, aquí era el punto decimal. Como en este caso, cero a la izquierda no tiene valor, lo puedo anular. Y como muy bien dijo el amiguito, me quedan cuarenta y tres. En cuarenta y tres millones de milímetros cúbicos hay cuarenta y tres decímetros cúbicos. En la respuesta yo solo puse cuarenta y tres porque ya casi se me ha ido al final de la hora. Ya he dicho también, si usted quiere puede ponerlo, los ceros los anula o no. También lo he dicho varias veces esa situación. Si usted quiere poner cuarenta y tres punto cero, 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 o quiere poner cuarenta y tres, lo pone nomás. ¿Sí? Vamos con el ejercicio H. Dice, convertir. Ahora, déjame borrarlo de esta acá arribita. De hecho, ya la tablita es. Ya una vez que usted domina la tablita, ya no necesita colocarlo. Mándalo a Jerónimo al puesto. Tiene metros cúbicos. Yo no sé por qué los otros niñitos salen más temprano de las clases. Tenemos metros cúbicos, tenemos metros cúbicos. Salen más temprano, tienen más tiempo libre, la verdad no sé. Sí, metros cúbicos a centímetros cúbicos. Voy una cantidad mayor a una menor. ¿Qué operación hago? Multiplica. Ah, no, divide, divide. A ver, voy de mayor a menor. Piense bien lo que está hablando. De mayor a menor. Multiplico. Multiplica. Muy bien, muy bien. Miguel Danilo. Sí, vamos a colocar 609 por. Mire, Isabela Pinto es el que le dije de 645 hasta quintenta. Yo le doy el paso y no termina de ingresar. Ya no es culpa mía. Sí. Entonces, tenemos 600. Muchas veces pasa que el Zoom, por más que usted le dé paso, a veces no le da la gana de responder. Así es. Por eso es que a veces ve que hasta entran tres José Ignacio. Ajá, sí. 600 y ella es la misma persona que está varias veces intentando por el mismo dispositivo. 609 metros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por millón, dos lugares, debido a que. Por dos lugares. Exacto, dos lugares de tres datos. Hay que pasar por decímetros hasta centímetros. Así es. Dos lugares. Ya recuerda, los tres primeros lugares son de metro a decímetro y el otro de decímetro a centímetro. Entonces, voy a multiplicar. ¿Qué se hace para multiplicar por 10, 100 y 1,000? Se escribe la misma cantidad. Y para multiplicar, aumento tanto cero. Hay en este caso, tres ceros y tres ceros más. Entonces, la respuesta es 609 millones de centímetros cúbicos. Parece que no hace falta ser millonario para determinar bien de estas cantidades. Exactamente. Pero estamos hablando en centímetros, así que puede ser agua. Puede ser cisternas de agua. Grandes cisternas de agua. Ok, chicos. Mire, yo sé que el tiempo se acabó, pero como sí tenemos tiempo. Vamos a tomar parte del minuto de álgebra para continuar con geometría, ¿sí? ¿O lo quieren ir a hacer solo? No, vamos a terminarlo conmigo. Tenemos 572 decímetros. Vamos viendo la otra. Vamos viendo la otra. Tenemos 572 decímetros. Estoy acá, mire. Estoy aquí. Estoy en decímetros cúbicos. DM, DM, decímetro. No confunda con D-A-M, que eso no es de cambio. Estamos en decímetros cúbicos. Y quiero llegar acá a centímetros cúbicos. Con una operación mayor a una media y menor, ¿qué operación hago? Multiplica. Multiplica, muy bien. ¿Por cuánto voy a multiplicar? Por mil. Por mil. Por favor, no se olvide ese pequeño detalle, ¿sí? 572 por mil. Entonces, ¿qué se hace para multiplicar por 10, 100 y mil? Se coloca la misma cantidad y se le aumenta los ceros que hablo. ¿Cuántos ceros voy a aumentar, entonces? Tres. Tres ceros. Tres. Entonces, la respuesta me sale 572.000 centímetros cúbicos. Ahora vamos a convertir. Miren, cuando llevan los puntos decimales, como que es un poquito complicado. Y si nos toca dividir, mucho más. Pero estamos en kilómetros cúbicos. Por si digo, aquí podemos estar llenando agua, cisterna, qué sé yo. Algo bien grande. A ver, tenemos, estamos aquí. Déjame ponerle otro color. Estamos acá. Estamos en kilómetros cúbicos. Y quiero llegar a hectómetros cúbicos. ¿Qué operación hago? Se multiplica. Se multiplica. ¿Cuánto va a multiplicar? Por mil. Por mil. Por mil. Muy bien. Está poniendo puntos. Está poniendo como ochocientos cuarenta y uno. Ya. Por mil. Para multiplicar por diez, cien y mil. ¿Qué se hace? Así los tenga como loritos. Repita, repita. Así se le va a quedar en la cabeza. ¿Qué se hace para multiplicar por diez, cien y mil? El cuadro con la misma cantidad y aumenta los ceros que hay. Ya. Ok. Pero, pero yo no puedo hacerme la loquita y darme cuenta. Aquí la respuesta me quedaría ochocientos cuarenta y un mil. Pero yo no puedo olvidarme que esta operación tenía puntos decimales. Entonces, tengo que considerar los puntos decimales para colocarlo acá. ¿Cuántos lugares decimales tienen? Uno. Está viendo bien. ¿Cuántos lugares decimales tienen? Tres. Tres. El ocho, el cuatro y el uno. Recuerda que los puntos, los lugares decimales son del punto hacia el lado derecho. Entonces, tiene tres lugares decimales. El ocho, el cuatro y el uno. Entonces, esos tres lugares decimales yo los cuento acá. 841 puntos. Entonces, si yo quiero los puedo colocar. ¿Cómo también puedo anularlo? Porque esto es cero a la izquierda, cero a la derecha no tiene valor. No hay otra cantidad. Si tuviera el cinco al primerito, bueno, tal vez. Pero en este caso no. Entonces, en ochocientos, a ver, en cero kilómetros, de ochocientos cuarenta y un hectómetro hay ochocientos cuarenta y un hectómetro. Pregunto. ¿Puedo borrar? Sí, mis. Ok. Sí, mis. Vamos bien. Dice expresa, expresa la unidad indicada. Aquí yo quiero toda la respuesta en decámetros cúbicos. Toda la respuesta aquí en decámetros cúbicos. Entonces, yo me di cuenta que el primer ejercicio está en hectómetro y el segundo está en decámetro. Entonces, de ley me toca a todos convertirlos a decámetros cúbicos. Si se te hace difícil, si se te hace difícil, hazlo fácil. Convierte, haz la tablita. Haz la tablita. Entonces, tenemos kilómetros, hectómetros, decámetro, metro, decímetro, centímetros y milímetros. Y todo esto lo vamos a elevar al cubo. Si usted no se acuerda, haga la tablita para que usted tenga presente. Cuando tenga la evaluación y usted desea hacer la tablita, usted lo puede hacer. Si se observa que me salió un cuadrito amarillo. Ok. Entonces, yo estoy, el primer ejercicio estoy en hectómetro. Yo estoy acá en hectómetro. Y quiero irme a decámetro. ¿Qué operación hago? Dana, presta atención, déjale conversar. Vamos a multiplicar algo entonces. Ok. Vamos a multiplicar 0.06. De decámetro, de hectómetro a decámetro, ¿por cuánto voy a multiplicar? Por mil. Por mil. Muy bien, por mil. No se olvide. Para multiplicar por 10,000 y mil, escribo la misma cantidad. En este caso voy a aumentar 0.06. Voy a ponerlo así. Voy a colocar los tres lugares que aumentan y voy a contar, voy a contar los decimales. Tenía 0.06. Hay dos decimales. Entonces, aquí irá el punto decimal. Entonces, en seis hectómetros cúbicos, ¿cuántos metros, cuántos decámetros cúbicos hay? ¿Cuántos metros cúbicos hay? 60. 60 decámetros cúbicos. Muy bien. Entonces, ese 60 que obtuve respuesta lo voy a colocar acá arriba. Entonces, ya descubrí que hay 60 decámetros. Ahora voy a convertir los 670 metros cúbicos. Ya. De metros cúbicos. Escuchen bien, estoy en metros cúbicos. A decámetro, ¿qué operación voy a hacer? División. Dividir un puesto. Dividir un puesto. Y un puesto significa para mil, ¿verdad? ¿Qué se hace para dividir para 10, 100 y mil? Reescribe la misma cantidad y el punto decimal recorre cuántos ceros haya. Como hay tres ceros, yo voy a recorrer uno, dos, tres. Entonces, aquí va a ir el punto decimal. Entonces, esta respuesta me da en decámetros cúbicos. Entonces, yo he obtenido que en 670 metros cúbicos hay cero punto decámetros. Entonces, ya descubrí cuánto es la información. Una vez que tengo esto, yo procedo a sumar, procedo a sumar para obtener la debida respuesta. Entonces, tengo 60 más, este, cero unidades, cero unidades, cero unidades, 670. Entonces, la respuesta es, comienzo a sumar, 6. Recuerde, cuando usted está dividiendo enteros con enteros, decimal con decimal, no es de poner como te da la gana. Entonces, en cero hectómetros cuadrados y 670 metros cuadrados hay 60 decámetros cuadrados, 670 metros, no, decámetros cúbicos. Hay 60 decámetros cúbicos, 670 metros cúbicos. Y lo mismo va a proceder a hacer con el otro ejercicio. Usted tiene hectómetros, tiene decámetros y tiene metros cúbicos. Y todo eso usted necesita pasarlo a decámetros cúbicos. Entonces, usted ya tiene una medida hecha. Usted ya tiene 3 decámetros, entonces usted nomás coloca esto aquí, 3 decámetros. Le toca transformar los hectómetros y los metros cúbicos. Y luego suma esa respuesta para obtener cuántos decámetros en sí tiene. Entonces, vamos haciendo lo que se tiene. De hectómetros a decámetros se multiplica, ¿verdad? Para mil se multiplica por mil. ¿Qué dice? Se escribe la misma cantidad y se aumenta los ceros. Un, dos, tres, cero. Pero yo debo considerar que este ejercicio tenía 3 decimales anteriores. Entonces, es decir que aquí va un punto decimal. Entonces, me queda como respuesta 9 decámetros. 9 decámetros cúbicos. Recuerde, cero a la izquierda, que no tiene ningún otro decimal, no tiene valor. Por lo tanto, me da igual a 9 decámetros cuadrados, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta de acá. 9 decámetros cuadrados. Entonces, ya tengo de hectómetro a decámetro, ya tengo decámetro. Ahora me faltan de metros cúbicos a decámetros cúbicos. De metros a decámetros, ¿qué operación hago? División. División, muy bien. Vamos a dividir ocho mil cuatrocientos dividido. ¿Para cuánto? ¿Para cuánto voy a dividir? Si estoy de metro a decámetro. Mil. Mil, muy bien. No se olvide que para dividir para diez, cien y mil, se escribe la misma cantidad. En este caso, ocho mil cuatrocientos. Y aumenta, este, ocho mil cuatrocientos. Y se recorre el punto decimal de acuerdo a cuántos ceros hay. Entonces, como hay tres ceros, yo coloco el punto decimal aquí. Entonces, la respuesta es, yo puedo colocar ocho punto cuatro o ocho punto cuatrocientos. Como usted se haga feliz. Yo voy a poner ocho punto cuatro. Porque voy a anular los otros dos ceritos que están acá. Porque vuelvo y repito. Cero a la izquierda. Que no esté acompañado en ningún número. No tiene valor. Y ahora sí voy a sumar. Voy a sumar todos los datos que tengo. Voy a sumar nueve. Más tres, más ocho punto cuatro. Vamos a sumar. Si usted sabe, si usted quiere, puede acompañar con ceritos. Si no, lo puede hacer directamente. Se supone que aquí es cerito. Se supone que aquí no tiene decimal. O sea, cuatro más cero. Cuatro. Cuatro. Coloco el punto decimal. No se olvide. Y ahora voy a sumar nueve más tres. Doce. Doce más ocho. Veinte. 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 Entonces, la respuesta es. Veinte decámetros cúbicos. Cuatro metros cúbicos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bueno, chicos, hemos terminado. Me van a dar cinco minutitos. Son nueve y diez. Me van a. Nueve y quince. Voy a abrir la segunda. La segunda sala. Pero no vamos a hacer lengua. Porque lengua hemos terminado. No nos tocaba estadística. Vamos a hacer álgebra. Vamos a hacer álgebra. Y en lugar de lengua, vamos a hacer estadística. El taller del seis al diez. Que hay unos ejercicios que todavía están como medio raros. Que no pudieron hacer, ¿sí? Entonces, ya saben. Nueve y quince. Se conectan nuevamente conmigo. Ya, mi hija.